Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego, aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo por ti con un vuelo Y a John Agu ni le llego, ey No me busques en Instagram Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey Si tú me pruebas de casa, ey Ese cabrón ni te abraza, ey Yo lo hago por tocarte, pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte Tachari tiene un culo bien grande, eh Demasiado grande, y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Vi que viste en mi estoy, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey En la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Partí con un vuelo Y a ellos no hago ni le llego Si me das tu dirección, yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta de banco, un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios, le rezo Porque antes que se acabe el año, tú me deves un beso Y empezar el 2023, bien cabrón Contigo hay un blón Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un Benchy Gucci, Givenchy Un Poodle, un Frenchy El Pato, los Monchies Te canto un mariachi Me convierto en Itachi Oh, yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Bad Bunny, baby, ba-ba-ba Que huace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca Toco ni masca Que huace que su chita y Demo a nata toda que Toco ni masca 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 Gracias.